¡Hola a todos! Bienvenidos al episodio de hoy. Nuestra tripulación está saltando aguas cristalinas y nadando a través de los océanos más profundos. ¡Lo has adivinado! ¡Un desafío de sirena! ¿Qué estamos esperando? ¡Hagamos esto! En la clase, la señorita popular Stacy tiene una fuente entera de chocolate rosa para la hora de los bocadillos. ¿Cómo tienes tiempo para la clase? ¡Val está confinada a su asiento por su cola! Elsa está increíblemente celosa. Pero Stacy finalmente le dice que sí a dejar que las chicas prueben. ¡Oh, vaya! ¡El mejor día! ¡Dios mío! ¡Delicia de chocolate rosado! ¡Ven a mí! ¡Tan delicioso! ¿Soy solo yo o los alimentos rosados solo saben mejor? La pobre Val se ve obligada a solo ver pasar el festín. ¡No te preocupes! ¡Ellas no pueden ir a la fiesta de Día de Acción de Gracias de Sirenas! ¡Ten eso en mente! ¡Chicas! ¡Chicas! Val, creo que es hora de atacarnos con el plan B. ¡Activación mágica! ¡Oigan! ¡Miren! ¡De ninguna manera! ¡Un molde de chocolate rosa de la cola de Val! ¡Lo siento, chica popular! ¡Esto es mucho más genial! Lo único que el dinero no puede comprarte son los poderes mágicos de una sirena. ¡Mira las chispas en esa cosa! ¡Maravillosa visión artística, Rina! ¡Ah! ¡Algo le falta a esta cola confitada! ¡Ah! ¡Maravillosamente pensado, Elsa! ¡Cubramos esta aleta con deliciosas donas! ¡Yapi, yapi! ¡Será una maravilla desarmar y comer! ¡Ponlas todas! ¡Buen trabajo, señoritas! ¡Esto es una obra de arte! ¡No estés triste, señorita popular! ¡Tienes las piernas para unirte a nosotras! ¡Rusa de brazos simultánea! ¡Tenemos una nueva abeja reina en la escuela! ¡Fuaj! Stace está descansando su hermosa cola esmeralda. ¡Mira la fiesta de Alex! ¡Vaya! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Pero Stace no puede ir por su cola! ¡Ella solamente quiere bailar! ¡Ay, hombre! ¡Wow! ¡Santa madre de... ¡Eso es Poseidón! Y parece que está aquí para ocuparse de los problemas de Stacey. Stacey explica que no puede festejar debido a su cola. ¡El dios del agua puede arreglar eso! ¡Pierna Usmarina! ¡Wow! ¡Un pastel! ¡Es tan hermoso! ¡Wow! ¡Eso no es todo! ¡Quítale la tapa! ¡Como así! ¡Wow! ¡Ese pastel se transforma en Ariel! ¡Mire ese hermoso verde! ¡Dale un mordisco, Stace! ¡Y mira cómo sucede la magia! ¡Chomp! ¡Ahora espéralo! ¡Deberías sentir un pequeño cosquilleo en las piernas. ¡Piernas! ¡Wow! ¡Stacey! ¡Tienes piernas! ¡Y zapatos de diseñador! ¡Ay, hombre! ¡Eso significa que puedes ir a la fiesta! ¡Yay! ¡Gracias, querido Poseidón! ¡Ok, Stacey! ¡Deberías darte prisa ahora! ¡Que la pases bien! ¡Esos niños locos! ¡Revisemos TikTok! ¡Parece que Stacey llegó al bailongo después de todo! ¡Qué bien! ¡Hola y bienvenido a la clase de química! ¡Vamos a mezclarlo, eh! ¡Sin risitas forzadas! ¡Parece que la broma de doctora Amy fracasó! ¿Por qué la cara de mal humor? ¿Una idea? ¡Ojalá que sea para darle vida a esta clase! ¡Y definitivamente lo hizo! ¡Mira ese caramelo! ¡Vaya! ¡Esa magia de sirena es otra cosa! ¡Oh, oh! ¡Tú! ¡Estás acabada! ¡Oh, no! ¡La cubeta de la vergüenza! Y por muy mal que se sienta, Amy hace todo lo posible para mantener a sus estudiantes enfocados. ¡Oh, eso duele ver! ¡Acabas de crear una sirena mágica enemiga, Amy! ¡Hey! 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 ¡Más despacio! Val se sintió tan mal por comer dulces en la clase que le dio un regalo a la doctora Amy. ¿Te suena sospecho? ¡Aquí igual! ¿Qué es esa luz misteriosa? ¡Wow! ¡Amy! ¡Doctora Amy es una sirena! ¡No te metas con la magia de las sirenas! ¡O bien, bueno, lo verás por ti misma! ¡Pobre profesora! ¡Ahora es el momento de encontrar esa cubeta! ¡Stacy es la chica más popular de Insta! ¡Mira todos sus amigos! ¡O admiradores, mejor dicho! ¡O admiradores, mejor dicho! ¿Deberíamos tomarnos otra? ¡Seguro! ¡Supongo! ¡Sirena Val! ¿Cómo puedes superar ese Insta momento sin que nadie vea su cola? ¡La foto sesión llegó a su fin! ¡Ya terminaron! ¿Sabes qué? ¡Vámonos! ¡Wow! ¿Qué? ¡Los admiradores de Stacy han migrado a una nueva moda! ¡La sirena de la vida real! ¡Esto va a conseguir tantos me gusta! ¿Van babiscos? ¡Mmm! Stacy no puede vivir sin atención. ¡Gracias, niña! ¡Oh, Dios mío! ¡Una sirena de la vida real! La señorita Stacy ha definido perfectamente el significado de bajo esfuerzo. ¡Oh, esto es muy vergonzoso! Quizá podrías intentar llenar el nicho de las hadas. ¡Tenemos a nuestra sirena aquí! ¡Vete ahora! ¡Oh, pobre Stacy! Val corre hacia la puerta de Poseidón. Ella necesita su ayuda para este cambio de imagen de sirena. ¡Oh, mira! Uno de los afortunados clientes de Poseidón. ¡Ella se ve hermosa! ¡Mira la cola! Val quiere eso tanto. ¿Poseidón? ¡Mira su guarida! ¡No puedo creer que estamos aquí! Le dice a Val que tome asiento. Todo lo que ella quiere es una cola, como la chica de las fotos. ¿Lista? Poseidón puede hacer que eso suceda. ¡Aquí vamos! ¡Mágicos! ¡Pescadio macho! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no pudo haber salido peor! ¡Poseidón! ¡Arregla esto! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! Bueno, ahora sabemos que en realidad sí podría haber ido peor. ¡Fallo épico! Las donas son las mejores. ¡Froop! ¿Froop? ¿Ah? ¡Ayúdala a salir, señorita sirena! ¡Apenas puede nadar y su prueba será en cualquier momento! ¡Ja! ¡Por favor! ¡Eres tan rápida en el agua! ¡Está bien! ¡Todos alineados! ¡Prepárense para nadar! ¡Oh, gracias! ¡Me salvaste el trasero hoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Desaparense, mojosa! ¡Y magia! Malteada durante el entrenamiento, gorra de baño, terminemos con esto. A continuación, para la prueba de natación, ¡tú! ¡Hola! ¿Al final y de regreso? Alex se ríe mucho de la presentación de Mary y habla de las reglas de una manera bastante malvada. Entendido. ¡Guiño, guiño! Mary sabe que está a punto de sacar una A. ¡Muéstrale a Alex! Val o Mary se mueve de un lado al otro de la piscina más rápido de lo que Alex puede contar sus vueltas. ¡Santo cielo! Apuesto a que ahora se siente muy mal por reírse. Mary, realmente has mejorado. Clase terminada y... ¡A más! ¡Oh! ¡Valerie! Mamá está aquí con el desayuno en la cama. ¡Qué dulce! ¡Hola, mamá! Ya casi es hora de ir a la escuela. Levántate de la cama. ¡Qué rayos! ¿Esa no es Valerie? ¿Qué? ¿Qué? Val, mira abajo. ¡Esta es una sorpresa para todos! ¡Ey, sirenas! Val viene santando. ¡Chicas, no sé qué hacer! Sí, 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 sí. Bienvenida al club. Parece que Val encontró a su gente. Aquí todos somos gente sirena, dice Mary. ¡Qué color tan genial de cola! ¡Me encanta el morado! No hay nada de qué preocuparse. Solo disfruta de tu nueva vida escamosa. Val está extasiada y un cupcake y una bebida están en orden. Disfrutemos del día, ¿eh? El agua está muy rica. ¡Refrézcate un poco! ¡Tres hurras por la sirena, Val! ¡Gracias, gracias por vernos! Siempre estamos publicando videos nuevos, así que mantente al día con nosotros suscribiéndote y presionando el botón de la campanita. ¡Espero verlos a todos muy pronto! ¡Adiós!